Yau Dibet, TVP, como estadounidense, TVP, con la escurita, y yo te doy, me paso viajando, chingando con tren. ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Vale para adelante, vale para adelante! Me paso viajando, chingando con tren. ¡No! ¡Yuuh! 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 ¡Para arriba, para arriba! ¡Eso te hable! ¡Yuuh! 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 Yau Dibet, 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 Yau Dibet. Yau Dibet, Yau Dibet, Yau Dibet, Yau Dibet, y libre al percase, los kilos después dos cabren y patrase, Yau Dibet, a mi aquel club, se pega todo y no quiero los clubs, todas mi juntas de ellas no me gusta, mundo del pelón nos playa de cruz. Buenas mexicandon, me tataco de medio a cineto, me cantas pa' ti que me vire, me pistas cada uno, a to' pa' tabao, Yau Dibet, papaya afuera, fica suya, papaya...